El plato que me van a servir ahora empieza con una experiencia sensorial. Huele a pino, huele increíble. Estos son los destinos gastronómicos más importantes del mundo. Yo soy James Blee y os voy a mostrar dónde comer en Madrid. Con boutiques magníficas, tabernas escondidas y un montón de secretos, el barrio de las Letras de Madrid es mi preferido para perderme. Y el hecho que en estas calles vivieran famosos escritores como Cervantes y López de Vega hace que esta parte de la ciudad tenga una magia. Pero además de pasado, también aquí hay futuro. En los últimos años se han abierto unos restaurantes nuevos dirigidos por unos chefs brillantes y jóvenes y están trayendo una explosión de creatividad, con lo que Cervantes se habría sentido muy orgulloso. Y bueno, Sancho Panza muy satisfecho. ¡Vámonos! Cuando se despierta por la mañana, Carlos, el chef de Bistronómica, este nuevo restaurante, aún no sabe lo que va a cocinar. Y no es mala planificación, sino inspiración. Significa que cocina los productos más frescos y de temporada que se encuentran en el mercado. La carta escrita a máquina es muy bonita. Describe los platos solo con listas de los ingredientes principales, en vez de esas frases poéticas que nadie entiende. Aunque Carlos prepara una gran variedad de platos, es el pescado que juega un papel muy importante aquí. Y es pescado de verdad, no de piscifactoría. Aquí tengo una caldereta de sargo, un pescado gallego de roca lleno de sabor. Está muy rico. Me voy a servir más. Las playas canarias quedan muy lejos de esas estrechas calles de Madrid. Pero eso es lo que me encanta de este país, la diversidad. Al viajar por España, los paisajes, los idiomas, la comida muy importante cambian tanto. Así, ¿qué se come de verdad en las canarias? Pues el sitio perfecto para averiguarlo es aquí. Gocio. Abrió hace poco y el chef es un canario super cool que se llama Safe Cruz. Y está trayendo recetas y productos muy poco conocidos de las islas a la capital. El plato que me van a servir ahora empieza con una experiencia sensorial. Aquí dentro hay un trozo de la tea del pino canario y huele a pino. Huele increíble. Este plato es un viaje por las islas canarias. Tenemos un roast beef, un toque inglés en el plato. Y luego durazno herreño, queso gomero y también mojo palmero. Lo que tienes que hacer es cortarlo, enrollarlo un poquito para combinar los sabores. Me encanta la fruta, el pino que está ahí. El sabor un poquito crujiente también con el pan que está tostado ahí encima. Aunque Triciclo abrió hace tan solo tres años, ya son veteranos de las tapas más modernas aquí en Madrid. Cuando estos chicos empezaron a hacer sus platos muy creativos, sin pretensiones ni precios de locura, muchos otros restaurantes tomaron nota de ello y el panorama gastronómico en Madrid despegó. Jarete de ciervo con setas otoñales y hierbas de monte. Suena como una obra de arte, un poema. Y muy rico. Perfecto. Y lo que requiere es un vino con mucho cuerpo para acompañar. Perfecto. Estos han sido mis lugares preferidos por su sofisticación, historia e innovación. Pero aún queda mucho por descubrir. Acompáñame en mi próxima ruta. Me voy a servir más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!